el campeón del caribe soy conquistador está de regreso a la cuadra de su entrenador máximo gómez luego de poco más de un año de haber sido retirado como corredor a descansar en la hacienda los nietos en verdad una alegría tremenda porque un caballo que nos dio tanta alegría en los clásicos del caribe con fraternidad y además otros clásicos más aquí en la isla creo que fueron como 13 clásicos y en verdad pues una alegría tremenda verlo porque en verdad se ve bien bonito parece un potro hay una idea o una posibilidad de tratar con este caballo nuevamente para volver a correr el dueño ha conversado contigo al respecto el caballo se trajo porque el callo lo van a saltar creo que al salón de la fama del caribe pues pero entonces aprovechamos le sacamos una radiografía el cual el doctor garcía blanco pues lo vio y en verdad él se ve bastante bien de la lesión que él tenía y lo vamos yo lo he estado nadando en la piscina le lleva ya dos semanas en la piscina le voy a dar como tres semanas para empezarlo a subir a la pista yoguiar y si amerita y aguanta el trabajo que uno espera posiblemente corre cuál fue originalmente la lesión que este caballo tuvo este caballo en la articulación del menudillo pues él tuvo un desgaste no tiene fractura eso es un desgaste que entre el hueso se estaba prácticamente estaba rozando un poco y ese lo que a él lo encojaba que yo tuvo año y pico suelto se ve bastante bien la lesión hay que ver que cuando trabaje no salga resentido según tu experiencia de con trabajando con caballos que posiblemente anteriormente has trabajado con ellos que han tenido una lesión parecida cuando les dan tiempo suficiente en descanso en finca y demás logran recuperar satisfactoriamente como para volver quizá a tener una oportunidad de correr de nuevo fíjate este caballo le pasó algo similar una vez que estuvo aquí en un colvejón atrás que la articulación perdió espacio el caballo se resintió lo dejamos en la jaula tuvo como tres meses si no me equivoco y lo volvimos a trabajar y el caballo después de eso pues no tuvo más problemas esperamos que eso pueda suceder